¡Saludos! Yo soy Juan Carlos García, esto es Infalible y como siempre estamos en Buena Noche. Quiero invitarle a que nos sigan a través de las redes sociales, nuestro canal de YouTube, Juan Carlos García Infalible, y entre a nuestra página web, Noticias 24 horas al día, actualizada, un grupo de hombres y mujeres que siempre están pendientes de eso para que tener noticias frescas y alintantes, juancarlosinfalible.com. Mira, mi hermano José, tú siempre te has de acuerdo conmigo, y hoy yo me quiero unir y apoyar la campaña del Ayuntamiento de Santiago. ¡Limpie su frente! ¡Wow! Si todos limpiáramos nuestro frente, si ninguno tiráramos basura desde nuestro vehículo, si mantuviéramos una ciudad limpia e hiciéramos nuestro aporte, estuviéramos más orgullosos de nuestra provincia, sin importar cuál sea. Y por eso hoy, yo me quiero hacer eco de esta campaña del Ayuntamiento de Santiago, denominada un... ¡Tenga su frente limpio! ¡Maravilloso eso! Le quiero decir que la ciudad más limpia es la que menos se ensucia. ¡Ayúdame ahí! Vamos a mantener la limpieza en nuestra provincia. Señores, la visita del presidente de los Estados Unidos hacia Puerto Rico. Muchos comentarios, algunas personas disgustadas. Y con esta foto que yo les voy a enseñar ahora, que se ha hecho viral, que ha sido denominada cuatro presidentes con danificado. Aquí queda claro de que una imagen habla más que mil palabras. Yo voy a dejar que sea usted que le ponga el nombre a esta foto, porque ha sido una foto viral y ha impactado a todos los ciudadanos. Muy, pero muy complicada. De un lado, muy conmovedora y de otro lado, muchas cosas que decir. Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a ayudarlo ahí. Imagínense ustedes. Un caso... ¡Wow! Que yo no sé ni cómo llamarlo. Yo quiero que tú me ayudes, José. No me dejes solo, por favor. Es el caso de Quirinito. Ustedes saben, le voy a hacer la historia lo más breve posible. Fue condenado Quirinito a 30 años de prisión por matar a un ciudadano español. Después le variaron la pena y se la bajaron a 20 años. Después, por estar enfermo y para que supuestamente esté cerca de su familia, lo trasladan hacia San Francisco. Sigue la historia y un médico certifica que, bueno, lo mandan a San Francisco, pero después lo mandan a su casa. Porque está muy enfermo, supuestamente. Ayúdeme ahí. Ah, si no. Al final podemos decir que Quirinito parece que no estaba muerto, andaba de parranda. Porque dice la Procuraduría General de la República que el hombre no está vivo. Y yo entiendo particularmente que si está vivo, señor, que el hombre no está muerto. Si él está vivo, esto es una vergüenza nacional. Y aquí hay una trama muy grande. Y mucha gente debe caer para eso. No uno ni suspender al otro. Mucha gente debe de caer para eso. Por último, pero no menos importante, y me alegro de esto, es que el dominicano Romeo Santo, el artista dominicano Romeo Santo, con la colaboración de algunas celebridades y deportistas, ha dicho que ha llenado seis aviones de comida. Seis aviones de comida. Lo cual lo va a repartir entre República Dominicana, Puerto Rico y México, para los danificados del huracán María y el terremoto. Eso está bien. Y yo aplaudo a Romeo Santos. Hay mucha gente que tiene el poder de convocatoria, como tiene Romeo, y que puede hacer lo mismo. Yo espero que sigan, porque hay muchas necesidades en diferentes países del mundo. Bueno, esto fue Juan Carlos García Infalible. Estamos en Buenas Noches, señores. Y siga con la sintonía. Bendiciones. De García Muebles, calidad garantizada. Somos expertos en todo tipo de trabajos en madera, y hacemos de la pieza de tus sueños una obra de arte. No importa el estilo, no importa lo que quieras, nosotros lo hacemos posible. Puertas, closets, vestidores, ventanas, y todo el inmobiliario del hogar. Haz que el confort y la elegancia formen parte de tu casa o empresa. Nosotros sabemos cómo hacerlo. Avenida Caonabo, kilómetro 7, Gurabo, Santiago. Teléfonos 809-276-6136 y 809-461-6302. De García Muebles, calidad garantizada. De García Muebles, calidad garantizada.